... Paco Fernández, excelente guitarrista y buen amigo de A3Banda, ¿no? Por supuesto que sí, la verdad que un día como este tenía que estar ahí y estoy. ¿Qué supone que unos amigos saquen este nuevo trabajo, sobre todo cuando lo está viendo también un artista? Que tenemos diferentes formas de ver las cosas, ¿no? El aficionado y el artista. Yo siempre digo que esto es como un hijo discográfico, no siempre se para un hijo discográfico. Y la verdad que yo estoy encantado y además estoy loco por ver el vídeo porque además participo con mucho gusto y además estoy encantado de ser amigo de ellos, la verdad que sí. Y les deseo toda la suerte del mundo porque tú sabes que el campo de la música es muy difícil, ¿no? Estar ahí, pero yo creo que las cosas se consiguen a base de hacerla bien y con un buen tesón y yo qué sé, con mucha moral por arriba, ¿no? Paco, has desvelado el secreto. En ese videoclip que va a salir pronto A3Banda, cuando el LP salga publicado apenas dentro de 15 días, estás participando, además no solo de extra, tienes un papel protagonista. Se te ve bastante durante el videoclip. Es curioso, ¿no? Hombre, yo creo que los protagonistas son ellos, ¿no? Yo tengo mi papel ahí, pero yo estoy encantado de que ellos me hayan invitado a este videoclip. Yo todavía no lo he visto y espero que me guste. Seguramente que estará bastante bien. ¿Y esta tarde qué esperas de A3Bandas? Pues seguir haciendo amigos de ellos y que siempre hagan la buena música que siguen haciendo ellos. Paco, muchísimas gracias. Que tengan muchísima suerte en tus futuros proyectos que están ya a la puerta de la esquina, además. Y sobre todo que sigas tan buen amigo de A3Bandas. Muchísimas gracias y a vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Paco. Vale, gracias.